Ya estamos de regreso aquí en Denver, Colorado, listos para la pelea estelar de la noche. El invicto Mike Alvarado realizando su tercera pelea del 2008. 22 victorias, 15 de ellas por la vía rápida del cloroformo. Se va a enfrentar en contra de este marro que dicen que pega como patada de mula. Manuel Garnica de Guadalajara, Jalisco, México. El marro Garnica que precisamente en 1999 le ganó al ex monarca mundial de Jalisco. Gabriel Ruelas, entre tantas otras, después perdió en contra de Jean-Jean Molina. Pero es un peleador que viene con todo, viene de ganarle precisamente a Arturo Urella. Y dice que este será su próxima víctima quitándole el invicto. Esa es la misión ante Mike Alvarado. Sí, en la pelea coestelar de la noche, Brandon Bamba Ríos sudó realmente para llevarse un empate en contra de Manny Pérez. Vamos a ver si no una noche tan difícil a que vaya a tener también el boxeador que viene a continuación. Y ahí se escucha ya el sonido especial para Mike Alvarado. ¡Vamos! Todavía no sale Mike Alvarado. La anticipación. Me lo está haciendo cardíaca. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Acompañado de todo el mundo de Delgado Boxing Promotions. Que han hecho gran trabajo acá. Al lado de Top Rank en Denver, Colorado. Realmente hay que decirle a la gente de Delgado Boxing Promotions. Muy bien han hecho. Ahí están los números de Mike Alvarado. Cuatro victorias en el 2007. Lleva tres en el 2008. De siete victorias, cinco de ellas por la vía del cloroformo. Es un noqueador nato Mike Alvarado. Y el público hacía rato que no lo veía aquí. Precisamente en Denver, Colorado. No pelea aquí desde muy joven. Desde el 18 de septiembre del 2004. Estamos hablando ya de cuatro años en su natal Denver, Colorado. Ahí está tomando su tiempo Mike Alvarado. Toda la gente de pie. Aquí en Denver, Colorado. Precisamente el dato que mencionábamos. No pelea aquí desde hace cuatro años. El público, pues, muy anticipada la presentación de Alvarado aquí. Esta noche en solo boxeo Tecate. La bandera estadounidense ondeando con mucho orgullo para este peleador. Sí, todos los boletos se vendieron aquí en el National Western Complex Arena. En Denver, Colorado. Y cerca del estadio donde juegan a los Broncos de Denver. Ahí estuvimos nosotros en el mismo lugar donde Barack Obama se ganó la nominación demócrata. Y ahí vemos Oscar de la Olla, Tuviste Miedo, Antonio Margarito. Y Mike Alvarado, número uno. El público no esmeró en hacer rótulos esta noche. Nos gusta. Claro que sí. Y ahora sí vamos a pasar con la voz del boxeo. Lupe Contreras. Este es el combate estelar de esta noche. Este es el principal evento. Bob Arum, Top Rank Incorporated. En asociación con Delgado Promotions, La Cerveza Tecate y Deportes Telefutura presentan Solo Boxeo Tecate. Este combate pactado a 10 asaltos en la División Peso Super Ligero. This bout, 10 rounds of boxing in the Super Lightweight Division. Executive Matchmaker, Brad Rocky Mountain Goodman. Los jueces son, the judges are, Ed Coogler, Tyrone Short y Steve Waldman. El referee, Curtis Thrasher. Y ahora, damas y caballeros desde Denver, Colorado. Veremos quién es el más macho. Presentando en la esquina roja. Introducing the red corner. Sube el cuadrilátero vestido de blanco con color rojo. He sets into the ring wearing white trimmed in red. Su peso oficial, 141 libras. His official weight, 141 pounds. Su record profesional, 24 victorias. Con nueve derrotas y 12 de sus victorias a través de knockout. As a professional, he has 24 victories. Along with nine losses, with 12 of those victories coming by way of knockout. Puro Guadalajara, Jalisco, México. Manuel El Marro Garnica. Su rival en la esquina opuesta. His opponent in the opposite corner. Vestido de negro con color plateado. He sets into the ring wearing black trimmed in silver. Detuvo la báscula, un peso oficial de 141 libras y tres cuartos. He tipped the scales at an official 141 and three quarter pounds. Invicto en su carrera profesional. Con 22 victorias. 15 de sus victorias a través de knockout. As a professional, he is an undefeated fighter with 22 victories. 15 of those victories coming by way of knockout. Representing the 303 Denver, Colorado. Mile high. Mike Alvarado. Vamos al quién es quién de estos dos peleadores. Garnica, cinco años. Mayor Alvarado pesó tres cuartos de libra más. Tiene dos pulgadas de ventaja en estatura. Una pulgada de ventaja en el alcance. Y su máxima ventaja, además de su pegada, es estar peleando en casa. Donde todo mundo vino a ver a Mike Alvarado. Sí, al boxeador del área 303. Y lástima para el marro Garnica. Que cuando lo anunciaron, tremenda buchada se llevó. Y sin deberla ni temerla. Sí, sin deberla ni temerla. Simplemente por venir a querer quitarle el invicto a Mike Alvarado. Es el malo de la película, el marro Garnica. Mike Alvarado dice, qué saludo ni qué saludo. Mejor te saludo con un llavo al plexo solar. Sí, definitivamente. Mike Alvarado, un boxeador bastante compacto. Que pega realmente durísimo. Trabaja muy bien con ambas manos. Ahí le llamaba la atención Curtis Trasher. Para que subiera un poquito las manos a Alvarado. Un poco abierto en su ofensiva el marro Garnica. Peligroso ante un peleador tan sólido y compacto como lo es Mike Alvarado. Garnica, 33 años de edad. 28 para Alvarado. Ahí buscaba con el gancho en cortito al rostro Alvarado. No llegaba a destino. Marro Garnica quizá intentando aprovechar el que Mike Alvarado quiera salir a impresionar ante su público esta noche. En la ciudad que se encuentra a una milla de altura sobre el nivel del mar. Vimos cómo afectó a Brandon Ríos. Veremos cómo le va a Manuel Garnica. El tapatío. Bien, utilizando ahí el Java Garnica. Pero después con la mano izquierda el plexo solar por parte de Alvarado. Creo que lo vamos a ver amarrar bastante a Manuel Garnica para no dejar que estire esos brazos potentes. Sí, lo tiene que hacer de una manera inteligente. Conectar y amarrar como lo hacía la semana pasada. Ricardo el Matador Mayorga en contra de Shane Mosley. Le sirvió hasta el round número 12. Hasta el segundo, hasta el 2 minutos 53 segundos del último round. Pero de ahí en más. Shane Mosley le dijo good night. Good night. Que tampoco no sirvió muy bien Shane Mosley en esa pelea. No, pero se definió y a fin de cuentas cuando noqueas. Todo lo demás quedó olvidado. Y no fue tanto de la pegada de Shane Mosley. Sino fue la falta de condición. Y la falta de piernas de Mayorga. Mayorga. Hay un cabezazo por parte de Garnica. No salió cortado afortunadamente. Pero sí sintió el golpe de cabeza. Sí, sí salió cortado el verdict. Ah, sí. Marro, sí. Oh, sí, en la parte superior. No había sangrado hasta que ahorita finalmente lo separó el referee. Ahí le llaman al comisión de la estatal de Colorado. En esa situación no debe pasar a mayores. Es en el cuero cabelludo. Sí, se lo está buscando la alcancía donde se le abrió. Y se lo pasó nada. Que siga la fiesta. Ahí la esquina de Manuel Garnica. José Reynoso. Ya sacando la adrenalina. Juan Juan Dawson para tratarle de meterle una tapona en esa cortada. Y Garnica sintiendo un poco la urgencia. Siente también lo calientito de la sangre que empieza a brotar sobre su frente. Ahí está. Vamos a ver el cabezazo. Muy leve, sí. Muy leve el cabezazo ese. Pero bueno, claro que a mí no me lo dieron. Ahí se quejaba. Tanto Alvarado como Garnica. Ni tan leve porque le causó tremendo corte. Pero no se ve tan espectacular ni aparatoso. Es a lo que me refería, sí. Bien, ahí comenzando con el jab Mike Alvarado. Y después el cruzado de derecha. Excelente Alvarado con la mano derecha. Y después buscando la encuentra en las cuerdas. Almarro Garnica cuando finaliza este primer asalto. Muy buena acción la de Mike Alvarado al finalizar ese primer asalto. Deleitando al público aquí en Denver. Vemos el trabajo en la esquina roja de Garnica. Pocas palabras. No pasa nada. No pasa nada. Están las bellas edecanes. Ya sabemos dónde vamos a ir a cenar esta noche, compadre. Vamos a ir a comer alitas, ¿no? Alitas, exactamente. Todo un evento para el público aquí en Denver Coroal. La presentación de Mike Alvarado. Mike Alvarado en casa. Sí, definitivamente. Tenía rato que no peleaba Alvarado por acá. Queremos mandar un saludo a la gente de Agua Prieta, Sonora, México. Paraguacho de parte de su hermana, su hermano Moya. Bien ahí Alvarado conectando la testa de Garnica. También la raza de Valparaíso, Zacatecas. En especial a la familia Ruiz allá de Diamond Bar, California. Al señor Uriel que es fiel. Juan Navarro también de la familia Domínguez en Ciudad Juárez. Que nunca se pierde en solo boxeo. Allá al lado de El Paso, Texas. Gracias por su sintonía en su cadena Telefutura. Bien ahí la derecha de Alvarado. Y después la izquierda en cortito por parte del Marro Garnica. Sí, el Marro Garnica ha ganado el 50% de sus triunfos por la vía del cloroforma. Así es que no la va a tener fácil Mike Alvarado esta noche. Pero indudablemente Alvarado es un peleador que había estado peleando entre 143 y 145. Y por eso no estaba rankeado entre los mejores 10 del mundo. Se decidió por bajar finalmente más cerca de las 140. Y espera que una victoria sobre Garnica lo ponga entre los rankeados del mundo. En una categoría que pues tiene muy buen talento. Campeones como Pauline Malignaggi, Kendall Holt, Lucas Matisse, quien tenemos aquí. Hemos visto a Víctor Ortiz, Demetrius Hopkins, entre otros. ¿Sabes qué? El más flojo de todos esos que nombraste es Pauline Malignaggi. Sí. The Magic Man que realmente no pega ni estampillas. Pero bueno, es el campeón del mundo. Muy buen uppercut por parte de Mike Alvarado. Es patrocinado por la familia Acosta de Acosta Enterprises. Le mandamos un saludo allá al sur de California. Buscando al cuerpo nuevamente Garnica. Sabe que... Oh, oh, oh. Tema a la izquierda por parte de Alvarado. Le responde con la misma mano Garnica. Pero después el uppercut ahí de Mike. Y Alvarado apenas está entrando en calor. Está encontrando la distancia, buscando su ritmo. Y mediante lo halle, cuidadito Garnica, porque se te viene una avalancha de puños. Y tenemos una verdadera función de boxe esta noche aquí desde Denver, Colorado. Alvarado, un boxeador que tiene un gran arsenal de golpes. Conectando muy bien con el jab. Después uppercuts. Ni se diga el trabajo al cuerpo. Uy, qué buen uppercut. Cortito a la mandíbula. Bien dado por parte de Mike Alvarado. Y es tan rápido y certero con sus puños Alvarado. Lo vemos ahí como la reposta de Manuel Garnica. Es a destiempo por la certeza de Mike Alvarado. Un hombre que pega duro a ambas manos. Y quiere cerrar fuerte este segundo asalto. En solo boxeo Tecate por Telefutura. Ya volvemos.